Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los soberos, los pobres. De qué poco sirve ser alto, más bajo se puede caer. Tuvimos que aprender a volar, teniendo el precipicio a los pies. Hay cimas que no hacen montañas, sedientos que no quieren ser. Lo nuestro se llama distancia, dices que nada puedes hacer. Para arriba nos tienden la mano, medianos que anhelan trepar. Se vuelve a inclinar la balanza, teniendo de nada, pesamos de más. Hay letras que no hacen palabras, hay cifras que no hay que aumentar. La brecha es profunda y se agranda, como la garganta que quieres dar. Y cuando llegue la marea, que no deje en pie nada. Y que se lleve a donde quiera nuestra noche en fe. Y se queda en la deriva, la verdad disfrazada. En la mentira repetida que no quiero creer. Ahora sé que en el rebaño de la gente, ahora hay lobos, pero sobran las serpientes. Me dediquen aunque éramos todos iguales, tan iguales que ahora somos diferentes. Me enseñaron a mirar hacia otro lado, que la culpa casi siempre es del pasado. Y ahora sé que es muy poquito lo que vales, si no sabes hacia dónde coño vamos. Y cuando llegue la marea, que no deje en pie nada. Y que se lleve a donde quiera nuestra noche en fe. Y se queda en la deriva, la verdad disfrazada. Es la mentira repetida que no quiero creer. Y cuando llegue la marea, que no deje en pie nada. Y que se lleve a donde quiera nuestra noche en fe. Y se queda en la deriva, la verdad disfrazada. Es la mentira repetida que no quiero creer. No!